Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal!